Música Hola gente, iniciamos la Copa Libertadores de América Jajaja Esperamos, iniciando tarde Un saludito para Aarón si está viendo este video Tenía que haber reaccionado con nosotros, pero tuvo un inconveniente Paulo Villas y el balón Enzo Villas La pelota No La cuestión es que la pelota corre demasiado Y los jugadores a veces no se afirman bien Tiro libre para el conjunto argentino Se viene el córner Va al centro de Fernández Se cierra Un rebote El Paulo Villas creo Va sacando la pelota a Araque Como no la cuidó antes con César Y Cedeño Va a terminar el primer tiempo Señoras y señores Se ha terminado la primera mitad El cambio de frente para Solari Va devolviendo a Picheroa Vos Eli La pierde Amigos, son malísimos Como somos una reversión de un 0 a 0, verdad Agachó la cabeza, eh Va Solari va Y si, agachó la cabeza Se vio un clarito que iba agachando la cabeza Y le iba a perder Basta amigo, basta No No Amigos De agradecimiento Pero Oye Por el amor de Dios Santo ¿Qué ha pasado aquí? No podés comprar eso Vos sos el viado Dale Bien, bien, bien Atención No, amigo La concha de tu hermana, boludo La concha de tu hermana Es puro gol en la cancha, boludo Viene muy bien, me va a tocar la cancha Pero mira como te va Es uno solo, arriba No es puta nada Oye, amigo, ni vos pases No es bien, boludo Atención Pégale Amigo 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 Lleva un brazo Lleva un brazo Lleva un brazo, eh Eso Pégale Dale, dale, dale No se animó la media vuelta Va el colombiano, el rebote Oye, amigo COMO Que gol de culo Que gol de culo Que gol de culo Que gol de culo, boludo Que gol de culo, boludo Está bien, boludo, le están diciendo Consigue el primer gol de la noche Todo el ataque de Rivas Está buscando Empezamos, empezamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aguantarlo a los Aguantarlo a los Amigo 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 Amigo, no Amigo Amigo Amigo, no Amigo 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 Un descuido, el lateral ahí como ya está libre Ah si, yo lo sé No que siempre te hacen el mismo gol, la puta rara Hace años que le hacen el mismo gol, boludo ¿Qué está? Nada de corazón que lo hacía acá, conocido No, ahorita Por Guadalupe, eso gracias, que bueno, Inicio Por Guadalupe, eso gracias, que bueno Inicio